¡Hum! Ok. Se que eres mi colega. Nunca te mataría por honor ni tampoco por monedas. Porque uno es RAC real, desde que está en la vereda. Como buscando el fuego a través de la cueva. Me dicen la magia pura. De una forma certera. No la acabo en la cuarta. No es donde yo diga, es donde la magia quiera. ¡Uf! ¡Qué buena! ¡Buena! ¡Buena! ¡Maldito de teorema! ¡Traigo ponche! ¡Como el tío en la noche buena! ¡Traigo ponche! ¡De una manera que me quema! ¡Un chino en un ponche! ¡A mí nada me frena! ¡Ultima! ¡Buenísima! ¡A mí nada me frena! ¡No! ¡Mala bicicleta! ¡Porque nací sin cadena! ¡Sin eslabones! ¡Y yo no creo en el sistema! ¡Aprendí a ganar sin que mi corazón ganar quisiera! Quiero invitarte a algo muy chiquitico. Ni que te suscribas, ni de like. Que sirve. Pero no, eso no te voy a pedir. Te voy a dar a que vayas a ver el remix que realicé para RC. Cogió uno de sus mejores minutos. Betsy Mann lo transformé. Creé un remix bastante interesante. Y salió un instrumental muy bonito. Te doy desterrado. Le go, le go de este lado. Y si vas a parecer bestia pues te dejo fragmentado. Entonces abajito en la descripción pueden ir a verlo.